¡Hola! Soy Peter Neumark, traductor y lingüista. Depende ya del enfoque. Hay días que soy más monádico o que me levanto contextualista. ¿A quién no le pasa? Pero luego también ha habido gente que me ha criticado mucho, como el Anthony Pink, el Sergio Biagio, que decían que yo traduzco como un funcionalista. Que prefiero traducir libremente citas textuales. ¿Qué sabrán ellos? Que dicen que si me falta expresividad, que si me peino con cortinillas, con el pelazo que yo he tenido siempre. ¡Qué pelazo, Peter! Pero bueno, al final dicen las malas lenguas que soy estructuralista perdido. Yo lo que soy es catedrático en la Universidad de Surrey, donde he escrito este libro. Gracias, britán. Este es mi libro Textbook of Translation. Para el que no sepa inglés, manual de traducción. De Peter Neumark. ¿Por qué soy monádico? ¿Por qué soy monádico? Si me gusta más un análisis componencial que un tonto una boina cuadro. Tú mira, tú mira qué de cuadros, qué de análisis, qué componenciales y lo bonicos que son. Tú mira su análisis componencial. Monádico perdido, monádico perdido. ¡Qué ideaca! ¡Qué ideaca la atomización del significado! ¡Fue una ideaca Peter Neumark! ¡Fue una ideaca Peter Neumark! ¡Fue una idea Peter Neumark! ¡Qué ideaca! ¡Qué contextualista! ¡Qué finura! ¡Peter Neumark! ¡Hola! Soy FlavorFortRice, filósofo. ¡BritáNICOOL! Yo osrito innumerable obras por Habluna. Study in the Way of Words. biblical decía intenté. Una revolución mundo de la filosofía y de la lingüística, en el que básicamente introduzco dos conceptos nuevos en la lingüística contextual, que son lo que son las implicaturas, que lo hago como sustitución del término implicación, que es erróneo lingüísticamente, ¿qué es la implicatura? Una carrera trufada de éxitos. He dado clases en universidades importantísimas como Rosalde, Oxford, California o Berkeley. Y lo que son las máximas conversacionales. Máximas conversacionales que son la máxima de cantidad, la máxima de cantidad, cantidad, cualidad, relevancia y manera. Ahí está, ahí está. ¡Holgraiii! ¡Kriter Newark! ¡Holgraii! ¡Adomización del significado! ¡Incretatura! ¡Contextual! ¡Poleste sí! ¡Y más allá en la mar! ¡Ya! ¡Repeñimos por si acaso, mamá! ¡Britari! ¡El té! ¡Peter Newmark! ¡Hermel Paul Gray! ¡Hermel Paul Gray! ¡Hermel Paul! ¡Hermel Paul! ¡Hermel Paul! ¡Hermel Paul! Gracias.